Este concurso literario habla el Intendente, el doctor Gustavo Tevez. Bueno, el Congreso de la Lengua Espariola. Así que para nosotros es un honor. Y aprovechamos para agradecerle la tan cordial atención que usted tiene cada vez que vamos a la agencia a pedir cosas para nuestra ciudad, para reforzar lo que es la cultura de Bindman. Gracias a usted, gracias a Silvia, a todos los personales de la agencia que nos reciben muy bien y siempre nos dan una respuesta. Para nosotros, para los primariense, es muy importante desarrollar las facetas culturales debido a que es parte de nuestra historia. Y así lo vamos a seguir haciendo cuando se puede trabajar en conjunto con los tratamientos del Estado, como el provincial, que también es un gran desarrollo cultural, es fundamental para que la cultura llegue a los ciudadanos. Así que, gracias por habernos tenido en cuenta en este programa del Córdoba Escribe. Estamos entre las siete bibliotecas populares de la provincia que la agencia ha elegido y para nuestra biblioteca popular, María Esther Moretti de Chabrando, es un honor ser una subsede de este concurso. Nos vamos a dedicar desde esta subsede y durante un mes prácticamente a recibir cuentos de terror, que ya Elvis va a explicar de qué se trata. Pero el honor y la alegría nuestra es que nos hayan tenido en cuenta y que podamos homenajear en este concurso a nuestro embajador más ilustre, al doctor Belisario Roldán. Por ello, el concurso en nuestra ciudad lleva el nombre del doctor Belisario Roldán, que se da en el marco de los 130 años de nuestra ciudad y en el marco de cumplirse el centenario del fallecimiento del doctor Belisario Roldán. Belisario fue una figura destacada dentro de la cultura de Brinkman, las instituciones lo han homenajeado y bueno, él fue parte de la familia del fundador, y hoy sus restos descansan junto al de los fundadores en la parroquia de nuestra ciudad. Por ello, recordarlo y resaltar su figura es sumamente importante para nosotros. Así que no me queda más que agradecerle nuevamente, agradecerle a la Secretaría de Educación, al Secretario de Cultura por haberse puesto al hombro este proyecto y a Elvis por estar coordinando y haber formado parte de este equipo de trabajo para poder materializar este concurso, al cual invitamos a todos a que participen. Gracias a quienes están siguiendo esta conferencia por Zoom desde distintos lugares de la provincia y de nuestra ciudad y desde ya invitarnos a que escriban en cuentos de terror, con las condiciones que tiene el concurso. Muchas gracias por todo. Bueno, buenos días. Realmente agradecer la presencia de todos ustedes, de las autoridades de la Agencia Córdoba Cultura. Es un honor estar así compartiendo este momento. El Intendente, ella dijo todo muy bien, muy lindo. En realidad nosotros somos un grupo de personas, amigos de la literatura, de la biblioteca, coordinados, por supuesto, por la persona responsable de la biblioteca, la ingeniera Natalia Bossio, que ella es Secretaria de Educación de la Municipalidad. Y es la que va a recibir precisamente los trabajos que se envíen para este género de cuento de terror. Natalia va a estar encargada de eso. Nosotros siempre colaboramos con la biblioteca, nos gusta trabajar con ella. Tan es así que el taller literario municipal, que se llama Belisario Rondán, funciona en la biblioteca, en un marco realmente exclusivo para esa actividad. Y quiero contar que, conjuntamente con el taller literario municipal, Belisario Rondán y la Sociedad Argentina de Escritura y Pritman, nosotros realizamos el encuentro de poetas. Pero trabajamos todos juntos, porque tanto la biblioteca, como el taller literario, como la sala, como otras instituciones culturales, trabajamos con la palabra, por la palabra y para ella. Así que nosotros decimos que Britman es un lugar donde permanece la poesía. Creo que esta elección de Britman, como una sede o subsede de una de las bibliotecas que va a cubrir el género de cuento de terror, nos viene muy bien. Bueno, la vamos a alejar a Natalia, digamos, con la responsabilidad de recibir todos los trabajos y, bueno, veremos qué pasa. ¿En qué consiste? Bueno, comienza precisamente hoy, 14 de junio, se inicia el concurso, se cierra el 14 de julio, después se dan unos 10 días para que se expida el precurado, que va a estar compuesto por tres personas, que son tres profesores en lengua y literatura. Tenemos a Marisol Núñez, ella es licenciada, es magíster en literatura, así que es una persona muy bien preparada para esta oportunidad. A Mariela Mancilla, que también es profesora en lengua y literatura y ejerce en el IPEM, el revisario rotante, así se llama, y Marisol Núñez, es vicedirectora en el Instituto Superior del Profesorado Manuel Belgrano. Y también Calera Fernández, que es profesora en lengua y literatura y también es escritora. Así que, bueno, se trató de buscar un precurado que cumpliera con los requisitos que se exigen desde Córdoba Escrime. Bueno, y el 3 de agosto más o menos se expide el jurado, eso es lo que se piensa. Creo que hemos cumplido, se ha trabajado, como dice la ingeniera y Germán, ellos también han trabajado para que esto sea posible. Particularmente me siento feliz y honrada como habitante de Brickman, y creo que no solamente yo, sino toda la comunidad de que nuestra ciudad y nuestra querida biblioteca popular, pública y municipal, María Estén Moretti de Chabrando, que fue una gran escritora, una persona muy dulce, que la tenemos nosotros como un personaje inolvidable, bueno, sea la que esté también bregando para que todo esto salga bien y como ustedes piensan, que nosotros podemos lograrlo. Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días, señor Intendente, señor Secretario, señora Secretaria y señora Presidenta. La verdad es que es un placer, buenos días a la prensa que está aquí, a quienes nos acompañan en un auditorio muy bonito que hay aquí en Brickman. Muy buenos días para todos y todas quienes están conectados y conectadas desde distintos lugares de la provincia de Córdoba. La verdad es que es un placer estar en Brickman. Gracias, Intendente, usted y su municipio son los primeros en declarar de interés municipal las convocatorias de Córdoba Escribe. Es un honor y es una gratificación que vamos a trasladar a todos los escritores y las escritoras de la convocatoria 2021 para demostrarles que su esfuerzo y su decisión en participar no ha sido en mano, no solo porque ya está listo el libro que hace el compendio de todos los primeros, segundos, premios y menciones especiales de la convocatoria 2021, sino también por esto. Cuando un consejo deliberante junto con un ejecutivo de una ciudad como Brickman, yo no sé si todos los que están conectados saben dónde está Brickman, pero esta mañana con Silvia nos hicimos 250 kilómetros de Villa María. Está en la punta del departamento San Justo, pegaditos, pegaditos al mar de Anzenusa, forman parte de esta maravillosa popella que es tener dos nuevos parques en nuestra provincia de Córdoba, allá en la estancia de Los Pinos, y aquí en el mar de Anzenusa, en los alrededores, abrazando a lo que siempre se conoció como la laguna de mar chiquita y que hoy es el mar, el mar que está en el centro del país y que nosotros siempre ya hemos incorporado en nuestros discursos como funcionarios públicos. Córdoba tiene todo, hasta un mar. Así que esta declaración de interés que lleva el número de decreto 088 es sumamente importante, legitima como apropiado por el pueblo a un programa que nació en medio de la pandemia y que nació un poco para ser el complemento del programa Córdoba Lé. Todos sabemos que Córdoba tiene un programa que hace años que está instrumentado desde la Agencia Córdoba Cultura, se llama Córdoba Lé, donde el espacio público de la agencia, el gobierno de Córdoba, todos los años le hace un aporte económico y nosotros desde que estamos en la conducción de la agencia, agregamos soportes tecnológicos para las bibliotecas populares, además de reconocer como bibliotecas populares no solo las que tienen personería jurídica y están reconocidas por la CONAVI, sino a todas las bibliotecas populares que funcionan en distintos lugares de la provincia de Córdoba, en el medio de un barrio de la ciudad capital o en un pueblo muy pequeñito de cualquier parte del territorio cordobés. Para nosotros, mientras las bibliotecas estén funcionando, estén abiertas, tengan libros, tengan algo de tecnología para poder atraer a los más jóvenes y tengan una actividad plena, son totalmente válidas y reconocidas. Más allá de su institucionalización o no a través de la personalidad jurídica, tarea y objetivo a las que también las acompañamos desde los cuerpos de abogados de la agencia. El Córdoba escribe en el medio de la pandemia 2021 surge como un espacio para que cualquier cordobés o cordobesa se siente escribir. Las expectativas fueron totalmente superadas por el resultado de las siete convocatorias del año pasado. En total, hemos superado los 2.500 escritores y escritoras que en algún momento de ese año, el año anterior, el año pasado, se tomaron el trabajo, tomaron la actitud de sentarse a escribir con lápiz y papel o desde el teléfono o desde una computadora, pero lo concreto es que hicieron llegar sus trabajos con mucho amor y con mucha dedicación y en la mayoría de los casos con un talento increíble. San Francisco, la Biblioteca Popular de San Francisco fue la responsable el año pasado de hacer la convocatoria en el género terror. ¿Y por qué aquí Brinkman? Y yo creo que me parece que esta relación que la Presidenta de la Biblioteca acaba de mencionar de que aquí se nace con la poesía y se amanece con la poesía, la poesía no siempre es de usura en sus palabras. La poesía también habla de muerte, la poesía también habla desangeladamente de la soledad, la poesía puede hablar de ilusiones y de desesperanzas. ¿Y por qué no de esas alucinaciones o de esas fantasías o de esa imaginación que va mucho más allá de la realidad que vemos cotidianamente y se transforma en un escrito relacionado con el género del suspenso, del terror. Y esta zona, Intendente, ¿te acuerdas? Fue sede con San Francisco, espacio, de locación, de la filmación de una película de terror hace tres años, estrenada el año pasado aquí en la ciudad de San Francisco, pero que estuvieron haciendo rodajes por toda la zona y ustedes me preguntarán qué tiene de misteriosa y de terror las ciudades de San Francisco, pero la magia del cine hizo que se transformaran determinados lugares en espacios, la verdad, terroríficos, en serio, cuando uno ve la película Sangre Vundular que fue y tiene un éxito importantísimo en los principales festivales del mundo. Volviendo al Córdoba, escriben más de 2.500 escritoras y escritoras cordobeses el año pasado hicieron llegar sus trabajos y en ellos descubrimos una férrea voluntad de hacer trascender lo que les pasaba en ese momento a través de la palabra. Es lo que vos dijiste, la palabra por sí misma tal vez tiene validez simbólico y tiene validez semiótico, lingüístico, pero la palabra dicha, escrita, pronunciada y dibujada cobra un valor absolutamente importante porque de esa manera hay otro que la escucha y otro que la lee. ¿No? Es decir, yo puedo con mis pensamientos trabajar todo el tiempo con las palabras pero si no la escribo y si no la pronuncio probablemente nadie escuche ni nadie lea. Entonces, lo que nosotros más nos interesa es provocar la actitud de escribir, provocar la actitud de volcar en la escritura algo que nos ha conmovido para bien o para mal, para alegría o para desesperanza como decía recién, pero esencialmente que se transforme en un espacio escrito donde estoy dejando lo mejor de mí. y por allí descubro que tengo talento, ¿no? ¿Cuántos de los escritores y de las escritoras del año pasado se dieron cuenta que podían escribir algo más que un mensaje de WhatsApp, algo más que una nota para la maestra de su hijo, algo más para responder a una carta, se podía escribir algunos renglones más. Así que vamos a estar mandándole ir a la biblioteca en la próxima semana para cuando ustedes viajen para Córdoba un pack de libros de Córdoba que escribe está tan recién salido de la imprenta que por eso no lo pudimos traer hoy con Silvia que estaba en la ciudad de Córdoba. Es maravilloso leer ese libro. Allí están combinados como dije todos los primeros premios los segundos premios y las menciones especiales de las siete convocatorias. Vamos a necesitar de todos ustedes y de todas ustedes quienes están conectados conectadas y quienes nos van a poder observar a través de los medios de comunicación para que repliquen esta convocatoria para que inviten a todo el mundo a toda la familia a la abuela a mamá a nuestras hermanas a nuestra novia a nuestro novio a todos y todas ¿no tenés ganas de escribir un cuento de terror? ¿No tuviste alguna vez un sueño? ¿Qué te despertó absolutamente asustado una pesadilla como se dice? ¿Y qué pasa si a esa pesadilla la llevamos al papel o a la pantalla de la compu y la escribimos y la transformamos en un relato? nuestra capacidad no tiene límite nuestra innovación y nuestra creatividad no tiene límites y lo que fue una simple pesadilla que nos despertó asustados o asustadas bien puede ser un relato de terror y formar parte de esta convocatoria muchísimas gracias la verdad que estará aquí en Brinkman después de haber venido para el Congreso Internacional de la Lengua Española en el 2019 esta fue la primera ciudad que en aquel momento se sumó a la convocatoria del Festival de la Palabra y que dejamos inaugurados el monumento sobre la ruta y la ruta es la Boulevard 9 de Julio sobre el ingreso en el ingreso a la ciudad de Brinkman Boulevard 9 de Julio allí hay un monumento hermoso muy hermoso que se inauguró precisamente cuando comenzó el Festival de la Palabra allá por el 22 23 de marzo del 2019 así que para nosotros Brinkman tiene un lugar muy especial la biblioteca todos sus artistas y honrar la memoria de Belisario Roldán a través de un concurso literario me parece que te hace muy feliz a su memoria a sus descendientes a sus familiares que todavía puedan estar por aquí por la zona o donde vivan enterarse que el nombre de Belisario Roldán está en un concurso literario es un muy buen homenaje buenos días intendente mañana será una gran noticia desde Buenos Aires la que dará el intendente para toda la provincia de Córdoba pero especialmente para Brinkman y también tiene que ver con la literatura porque ¿saben qué? se va a estar aprobando en la Cámara de Diputados de la Nación en la ley aprobando la creación del parque de Anzenusa del mar de Anzenusa de la Reserva Natural de Anzenusa así que felicitamos a nuestros diputados y diputadas nacionales y de Córdoba especialmente por acompañar este proyecto a usted intendente que junto con los otros intendentes que rodean este mar han trabajado y están trabajando tan bien y volveremos volveremos para seguir trabajando con la literatura con la palabra la vida y la palabra y por la palabra muchas gracias muy buenos días bueno si me permite yo ya hice una palabra pero Presidenta si no me permite quiero saludar muy especialmente a Ivy cuando se conectaba recién al Zoom a la señora Mónica a Rolda Roldán que es nieta del doctor Elisario Roldán le agradezco a ella que está participando en el Zoom de representación de la familia bueno estuvimos hace 20 días atrás en el sepelio de Marcos Paz el piquito de Julio Brin bueno también estuvieron presentes ellos así que estuvimos compartiendo un café Mónica muchas gracias por estar acompañándonos y lo esperamos en septiembre para el festejo de los 130 años si le quieres saludar Mónica escuchamos Mónica si querés decir unas palabras buenas tardes bueno saludamos a Mónica saludamos a Mónica ojalá nos esté escuchando la conectividad hace todo lo que puede la conectividad hace todo lo que puede así que esperemos que ella haya podido estar presente todo el acto para saber la importancia que tiene para nosotros Belisario Roldán y mucho más para Prisman así que un abrazo Mónica y muchas gracias por tu actitud de acompañar esta convocatoria por último el intendente Gustavo Tevez hará entrega de presentes a quienes hoy nos visitan Nora y Silvia invitamos a Gustavo muy bien muy bien ahí está entonces finalizando la conferencia bueno Nora Vedano tal como lo había anticipado en su momento que iba a venir a la ciudad de Brinkman y bueno acá se está presentando el Córdoba Escribe este concurso literario es el momento de la entrega de los presentes bien Germán lindo que estamos viendo que está mostrando ahí Nuno en el Teatrillo Municipal y lo que tiró Nora ya habíamos hablado de que diputados había emitido el dictamen de la creación para el Parque Nacional y ahora parece que ya mañana la aprobación definitiva mañana se estaría aprobando supuestamente por lo que dijo recién Nora Vedano y de que estará presente allí el señor intendente en Buenos Aires también así que bueno allí están los obsequios con productos de nuestra localidad seguramente la gente de Piamontesa bueno ahí vemos algunos vinos debe ser los vinos de Raúl eso no por la etiqueta me parece que el producto bien de Brinkman se está llevando está con la nueva cosecha presentan ahora para las patronales el 24 de junio entre el 24